El 21 de junio se celebra el Día Europeo de la Música. Se viene haciendo desde 1985 declarado Año Europeo de la Música porque 300 años antes habían nacido Bach, Händel y Domenico Scarlatti. Sin embargo, en España la celebración tradicional de la música corresponde con la fiesta de Santa Cecilia. El 22 de noviembre es una fecha mucho mejor para pensar en estudios, conciertos e incluso en los instrumentos que podemos pedir de regalo a los Reyes Magos o a Santa Claus. Soy Víctor Pliego y os voy a explicar qué tiene que ver el Día Europeo de la Música con el eje terrestre. Los franceses propusieron hacer la fiesta de la música el 21 de junio coincidiendo con el solsticio de verano en el hemisferio septentrional. Solsticio viene del latín Sol Sistere. Ocurre cuando el Sol alcanza su máxima altura sobre el horizonte. Ello da lugar al día más largo del año y, en consecuencia, a la noche más corta. Ello se debe a la inclinación del eje terrestre, causante de los ciclos estacionales que inspiraron a Vivaldi. Cuando en su órbita nuestro planeta más acerca el polo al Sol, entonces llega el verano. Este fenómeno fue observado por nuestros antepasados desde tiempos ancestrales, dando lugar a ritos relacionados con la fertilidad, con el fuego, con la purificación, con la diversión y con el descanso estival. Las fiestas y verbenas de San Juan, con sus ritos del fuego, recogen aquellas costumbres. Juan es el precursor del Mesías, que nace exactamente seis meses antes que Jesucristo. La noche de San Juan se celebra el día 23 o 24 de junio. Los movimientos de los astros y los cambios en el calendario a lo largo de la historia conviven con difíciles ajustes no exentos de polémica. Esa noche cortan el muérdago los druidas y también lo hace Norma. Bailan los esqueletos en el monte pelado, madruga el conde Olinos y sueñan los amantes vigilados por las hadas. Han compuesto música para esta ocasión Jaume Sisa, Juan Manuel Serrat o La niña Pastori. Y entre los clásicos podemos citar a Jesús Buridi, que fue catedrático y director del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Entre sus canciones castellanas se encuentra Mañanita de San Juan y he escogido esta canción interpretada por Teresa Verganza y Félix Lavilla para celebrar la ocasión. ¡Feliz Día de la Música! 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 Y la Música! Feliz Día de la Música! ¡Feliz 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 Día de la Música!